Mucho que no venías. Hace como unos tres meses, ¿no? Para dormir. Sí, bueno, no los necesito. Pero... En verdad, de vivir aquí a venir tan poquito, sí, hace mucho que no vengo. ¿Tienes planeado ir a México por el Día de la Madre o no? No, acabo de ir ahorita, entonces vi a mi mamá, vi a mis abuelas, etc. Tengo una cosa de trabajo, entonces no voy a poder, pero voy a regresar antes, así que... ¿Vas a ser modelo de cartier o qué? Eh, no, soy embajadora de la marca en México. Estoy muy contenta por eso, tenemos un gran evento hoy, porque sacamos el nuevo reloj que se llama Panthea. ¡Lindo! Y nada, ya voy tardísimo al evento, pero... ¿Vas a ver a tu papi conmías? ¿Vas a estar acá? Ah, no sé todavía, pero muchas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.